Bueno, hola a todos. Decía un amigo mío cuando estábamos por ahí en alguna reunión con él, decía a veces me pongo a pensar y pienso. Y es en esta ocasión estoy pensando yo también. Yo no me explico. Bueno, a ver, este señor Joe Biden, su popularidad está por el piso. Definitivamente la gente está aburridísima con este tipo. La gente no lo quiere en la presidencia. Las grandes esferas y las grandes dueños en realidad del poder en los Estados Unidos, porque mucha gente piensa que el dueño del poder de los Estados Unidos es el presidente, la vicepresidenta, el primer ministro. Y eso no es así. Hay personas más arriba que son las que en realidad controlan este tema. Y no vamos a hablar ahorita ni de Illuminati ni de nada de eso. Si no hay personas que en realidad son las que tienen el poder en los Estados Unidos y las que toman las decisiones no solo en Estados Unidos, sino en muchos países a nivel mundial. Y esas personas se han dado cuenta que este señor Joe Biden no tiene la popularidad que debería tener y han pensado hasta sacarlo de la escena política, aduciendo una enfermedad que tiene muy avanzada y dejando a la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos. Esto ya lo han planteado varias veces, pero a raíz de esta inconformidad del pueblo de los Estados Unidos que ha afectado la economía del país, pues se han inventado una supuesta guerra con Rusia. Se han inventado un conflicto con Rusia, porque no hay nada más poderoso o nada más fuerte, nada que una más a un país en torno a su presidente o a su líder que una guerra o inclusive como pasa en América Latina que un partido de fútbol. Biden se reunirá con su equipo de seguridad para discutir qué medidas tomará en la crisis de Ucrania. Representantes de la diplomacia rusa y estadounidenses tuvieron útiles sustanciales conversaciones, pero sin avances concretos para paliar la situación. Es chistoso, yo lo veo chistoso, porque Rusia lo único que hizo fue desplegar unas tropas cerca a Ucrania, no hizo nada más. Así como Estados Unidos podría desplegar tropas cerca a México, querría decir eso, que Estados Unidos va a invadir México. Estados Unidos tomó esta reacción como si Rusia pensara invadir Ucrania. Y quién sabe si sea así o no sea así y qué papel desempeñarían los Estados Unidos. ¿Qué le importa a Estados Unidos si Ucrania es invadida por Rusia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se tienen que meter allí? Bueno, en fin, esto es un pequeño análisis que yo estoy haciendo. Para mí esto es un simple circo que están montando, como todos los circos que saben montar los demócratas, como el circo que le montaron en el Capitolio a Donald Trump, los mismos demócratas, que no han querido salir a la luz, pero que eso muy seguramente fue así. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.